El contenido infantil más divertido y con las mejores caricaturas está aquí en Amasguate. Disfruta de... Tallo, Pocoyo, Larva, Pororo, Tanto jugar me dio mucha hambre. Kioca, ¿Qué les gusta? Sésamo, y Animal Rescue. Diviértete y aprende todos los días. Franja Infantil, lunes a domingo desde las 7 de la mañana, aquí en Amasguate. Más para ti. Sabemos lo que te gusta. Las novelas que enamoran y forman parte de tu vida están en Amasguate. Mi gorda bella. La historia de Valentina Villanueva. Orestes Villanueva. Mucho cuidado con la broma, primita. Y Olimpia. Ahora tú también vas a defenderla. Mi gorda bella. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Aquí en Amasguate. Más para ti. Público querido de Guatemala, soy su amigo Daniel Bisoño. Quiero invitarlos a que disfruten de la gran programación del nuevo canal Amasguate. Todo lo que más amas de la televisión, más novelas, más películas, más caricaturas. Un canal diferente para todos nuestros hermanos guatemaltecos. Disfruta lo mejor de la televisión en el nuevo canal Amasguate. Más para ti. Eres una mentirosa. El drama y la expectativa están en la pantalla de Amasguate. El secreto de Ferijá. ¿Es posible mantener a flote una mentira y llevar una doble vida? Mamá, la gente no usa los teléfonos solo para llamar. Con esto demuestras que y quién eres. Hay algo entre nosotros. El secreto de Ferijá. Lunes a viernes a las 4 de la tarde, aquí en Amasguate. Más para ti. La historia de dos mujeres que se volvieron rivales por amor está en la pantalla de Amasguate. ¿Tienes algún interés en conocer a mi marido? Destino. A la niña no te la lleve. ¿Qué pasará cuando se enteren que su futuro está marcado para siempre? Un ángel como tú que le salvó la vida a mi hija también. No puede ser más que una noción de mi camino. Destino. Lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Amasguate. Más para ti. Todo lo que amas de tus novelas favoritas está en Amasguate. ¿Y ahora qué pasó? ¿Cortaron el ajo? Nuevo rico, nuevo pobre. Ahor, córrense un poquito, gracias. El agua es convertible. ¿Qué sucede cuando te cambia la vida de la noche a la mañana? Yo voy a vivir en esta casa. Si tú quieres, Brian. ¿Para bien o para mal? Nuevo rico, nuevo pobre. Lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Amasguate. Más para ti. El personaje más carismático y la historia más máxima se unen en la pantalla de Amasguate. Pedro el Escamoso, una voz sensual. ¿Qué ojos los de esta mujer? Un verdadero sentido de la moda. Un bailecito. Una estampa única. Y un sagrado rostro. Pedro el Escamoso, lunes a viernes a las 7 de la noche, aquí en Amasguate. Amasguate, más para ti. La novela más exitosa de todos los tiempos en la televisión en Latinoamérica está en la pantalla de Amasguate. Betty la fea. La risa. El humor. Por ahora soy soltera. Ya en unos años voy a ser una solterona. La ilusión. Un divino. La historia que te atrapará. Betty la fea. Lunes a viernes a las 8 de la noche, aquí en Amasguate. Más para ti.